Un bolsillo es presentado por la Familia Segura, Asociación de Bancos Azbanca. Ay, con este fondo musical maravilloso porque mi urbano me conoce, es una de mis canciones favoritas a las 10 con 35. Estás escuchando Somos Capital, Capital 96.7, Capital tu opinión importa. A ver, es bien sencillo aconsejar lo siguiente, pero practicarlo es bien difícil. Porque claro, yo voy a centrarles el tema y voy a decir no te excedas en los gastos. ¿No, amigo? Suena bien, no te excedas. Suena bien como consejo, suena muy bien. No te excedas en los gastos. De acuerdo. Ahora, pero no tenemos conocimiento, pues. ¿Cuál es el tipo de crédito que más nos conviene? Ese es el conocimiento que nos falta. Lo que pasa es que más ganas, más gastas. También, no sé, que nos lo diga nuestro invitado. Vamos a presentarlo como se debe. Walter Izaguirre, especialista en finanzas personales. Se encuentra con nosotros en la cabina de Somos Capital. Walter, un placer como siempre. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá nuevamente. A ver, cuéntanos un poquito. ¿Cuál es el tipo de crédito que más nos conviene? ¿Qué tenemos que hacer con los créditos? En realidad, Fiorella me ha centrado con una entrada muy, muy, muy densa, ¿no? Me dice, ¿no? Es fácil aconsejarlo. Ahora vamos a aplicarlo. Es que es bien sencillo. Claro. No es cierto. Pero imagínate. Así es como... Y el otro día estaba conversando con unas personas, ¿no? Y decía, todos empezamos igual cuando empezamos a trabajar. Empezamos en cero. Pero aceptamos una tarjeta algunos, otros aceptan la tarjeta, pero la empiezas a saber manejar de una forma adecuada. Y después ese que empezó en cero continúa pagando normal porque paga el consumo completo. El que empezó con crédito de mil ya no paga mil, ahora paga mil quinientos. Y esto va creciendo desde los 20, 21 años que nosotros empezamos. Tiene que haber un momento en el que nosotros nos sentamos y podamos decir, oye, ¿esto lo cambio o lo cambio? Porque empezamos a mirar, para entrar al tema, empezamos a mirar los créditos que son buenos para nosotros. Los créditos son buenos. El problema somos nosotros que a veces abusamos de ellos, nos sobreendeudamos y nuestra capacidad de pago difiere muchísimo de la capacidad de endeudamiento que tenemos. Pongo un ejemplo muy puntual. Nosotros podemos tener tres tarjetas de crédito y las tarjetas de crédito nos pueden dar líneas hasta por... Vamos a imaginarnos las tres por 10 mil soles, para una persona que gana 2 mil. No puede pagar 10 mil. Es una capacidad de compra, pero no es una capacidad de pago. Y eso pasa mucho, ¿no? Y eso pasa mucho. Pero entonces ustedes dirán, ¿no? Pero ¿por qué tienen entonces la tarjeta? Porque la aceptaste, si sabes que no debes gastar más de eso. Porque, bueno, fuera pues que se vayan en gastos de una u otra manera necesarios. Aunque ahí tendrías una alerta y dirías, oye, lo que gano no me está sirviendo para cubrir lo necesario de vida. Que muchas personas, como tú dices, mientras más ganan, más gastas. ¿Y sabes por qué funciona así? Porque no así es un presupuesto adecuado. En otro momento conversaremos del tema del presupuesto. Creo que con Fiorello lo hemos conversado a veces. El presupuesto tiene que dejarse fluir para que sepas realmente cómo es que tú quieres vivir. Hoy día no puedes vivir así, pero dentro de tres o cuatro años sí. En cambio, como va entrando más plata, entrando más plata, tú vas siendo un poquito más desordenado. Porque no vas a ver una necesidad en el futuro, ¿no? Yo le llamo todo esto un cambio de mentalidad, todo el famoso mindset, que en general se usa a nivel de todos lados, ¿no? Pero vamos a entrar al tema de los créditos. Los créditos, primero los tenemos que conocer, como bien has dicho, Fidel. ¿Qué tipos de créditos? Exacto. Son cuatro, en realidad. Son para las personas, ¿no? Son cuatro. El primero, y vamos a decirle no peligroso, pero el más caro de todos ellos, es la tarjeta de crédito. Aceptémoslos. Es un crédito. Y ahí vas a tener unas líneas arriba de 50 o 60% más o menos anual, hasta 200%. O sea, tú aceptas la línea. Ojo, no es que me han puesto una línea de tanto. No, tú firmas un contrato y tienes 13, 15 instituciones a las cuales tú puedes ir y puedes negociar. Entonces, ahí tenemos que aprender también a negociar nuestra línea de crédito. Porque el sistema debe de crecer y el sistema va a estar feliz si tú sabes negociar con ellos, porque va a tener más usuarios. Y el sistema no quiere que tú le falles. El sistema lo que quiere es que tú compres y sigas comprando y puedas ir consiguiendo tus metas. La tarjeta de crédito es el de interés más alto. El primer crédito al cual todos accedemos cuando tenemos un trabajo. Una boletita de pago, en tres meses tienes una tarjeta y empezamos nuestra vida financiera. El segundo es el crédito personal. Que el crédito personal se puede llamar crédito de consumo, se puede llamar libre disponibilidad, dependiendo de la institución financiera donde tú vayas. Básicamente es un dinero que te dan, Alan, para que tú te lo gastes en lo que tú quieras. Tiene topes. Es más barato que la tarjeta de crédito, podríamos decir probablemente la mitad del interés. Y si tú ya tienes una tarjeta de crédito, lo más probable es que tengas un crédito personal preaprobado. Entonces suena medio extraño. Si ya tengo un crédito personal preaprobado, ¿por qué no compro mejor con la mitad de la tasa de interés? Porque la tarjeta te da inmediatez. En cambio el crédito personal, tienes que ir a aplicar dos días, tres días, una semana, te puedes demorar. Puedes esperar tu compra, tu lado emocional, lo puedes hacer esperar cinco días, una semana. Eso ya depende de cada uno de nosotros. Entonces el crédito personal sería el segundo. Con el cual yo no tengo que rendir cuentas a nadie de lo que me da la institución financiera. ¿Sí? El tercero es el crédito vehicular. Que el crédito vehicular, como en los últimos años ha ido creciendo, vemos el tráfico en Lima, ha ido creciendo mucho. Lo que tienes ahora es tasas un poquito más bajas, ¿no? Tasas que van desde el 7%, 7.5 hasta el 11 o 12, dependiendo de la calificación que uno pueda tener, más o menos en general. Este crédito sí tiene una prenda. O sea, este crédito, yo compro el auto, pero le voy a dejar en registros públicos el auto en garantía a la institución financiera. Porque como es un crédito normalmente que tiene un valor un poquito más alto, entonces vamos a aprender ese crédito. Y el cuarto crédito, que es el más barato de todos, y vamos a darnos cuenta al final que hay una línea que los une a los cuatro, es el crédito hipotecario. ¿Más barato por qué? Porque estamos hablando de 25 años, de 20 años. Escucha, que de tus cuatro créditos yo estoy haciendo cheque en tres, creo, ¿ah? Y podrías tener los cuatro y pagarlos tranquilamente. Ahí estoy fregada, pues. Bueno, ya sigo hablando. Por pagar tranquilamente. No los pago tranquilamente. Cierra los ojos. ¿Has visto un pigolver a la hora que va a entregar el cheque? Exactamente igual soy yo. Correcto. Hasta que cada vez que me toca la fecha, está la señorita de caja y dice, ¿qué te pasa? Bien, no estás con Parkinson, ¿qué tiene? No te quiero pagar. Le digo adiós. Ya, el crédito hipotecario. Retrocean y olvídense la palabra, no quiero pagar. Eso, bueno, ya ahí vamos a conversar después. Bueno, el crédito hipotecario, 20 años, 25 años. Sí. La tasa de interés puede ir desde si eres un muy buen cliente, 6.5 hasta 10 u 11, ¿no? Entonces, las personas a veces toman un crédito equivocado. Ayer me llama o me escribe una persona por el Instagram, arroba Walter Finanza. Hay que hacer un poquito de publicidad también, ya que tú no me ayudas, Fiorella. Arroba Walter Finanza. Correcto. Fiore guión bajo RS de paso. A mi compañero se meten al mío y lo siguen inmediatamente. A ver si Fiorella me empieza a seguir también, ¿no? Entonces, aunque sea en el Instagram. Bueno, me escribe una persona, no, y me dice, mira, he tenido un trabajo adicional y he juntado un monto y quiero cancelar mi crédito vehicular. Y normalmente tú puedes amortizar esos créditos, pero no lo sacó con una institución financiera, lo sacó con una institución de estas que financian directamente los autos. Y en el contrato que ha firmado le dicen de que no puede amortizar. O sea, tendría que pagar todas las cuotas. Eso es muy importante para todas las personas que nos están escuchando. El saber utilizar los créditos bien. Hoy día yo tengo una cuota, pero dentro de tres meses tengo un cachuelo. Los peruanos somos muy recurseros, por decirlo. Generamos un monto adicional. ¿Quiero prepagar mi crédito? Si es en una institución del sistema financiero, vas a poder hacerlo. Y al prepagar tu crédito, ojo, siempre lo digo, no pagar cuotas adelantadas. Pre-pagar, amortizar el capital, vas a tener una reducción de intereses. Si yo pago cuotas adelantadas, es lo mismo que la nada, porque la cuota está compuesta de interés y de capital. No en la radio, sino en el capital, digamos, de lo que te han prestado. Yo tengo que ir, hoy día me junté, mi gratificación de diciembre. Tengo mi gratis, quiero ir a amortizar mi crédito vehicular. Ok, voy a amortizar capital. Eso es lo que se tiene que decir. Porque a veces nosotros decimos, no quiero pagar dos, tres cuotas adelantadas del préstamo, porque lo tenemos como por default. No, está bien. Pensamos que estamos haciendo bien. Exacto. La institución te va a decir, bacán, gracias por pagarme las dos, tres cuotas adelantadas, pero me estás pagando los intereses adelantados. Chévere contigo. Así es, ¿no? Muy bien, buen dato ese. Nos vamos a ir a la pausa. Son las 10 de la mañana con 44 minutos. Vamos a ir a la pausa y vamos a recibir sus llamadas telefónicas. Está Walter Izaguirre, especialista en finanzas personales. ¿Cuál es el tipo de crédito que más te conviene? Y también hay cuatro créditos que nos contaba Walter, ¿no? La tarjeta de crédito, el crédito personal, el crédito vehicular, el crédito hipotecario. Listo. Después de la pausa, regresamos con mucho más aquí en Capital. ¿Alguna vez te han llamado diciendo que te ganaste un premio? A mí sí, pero finalmente en ese momento estaba con mi pata Manuel Segui. Capital, tu opinión importa siempre. Capital, tu opinión importa siempre. Capital, tu opinión importa. El Comedy Face llega a Lima. Desde Colombia, Loquillo. Con su personaje, Rastacuando. Desde Argentina, el gran Griego Rosselló. Desde Perú, la talentosa Marisol Benavides. Junto al irreverente Mateo Garrido Leca. El 21 de noviembre, 7 y 30 de la noche, en El Marí Angola. Entre miseria, hambre y desolación. Entradas en joinas. En el fango. Absolutamente todos los seres humanos somos el resultado de una herencia genética y sobre todo programas mentales heredados de nuestros padres y nuestro entorno. Pero estos realmente se marcan en los primeros siete años de vida, a lo que se llama septemio. Por eso es tan importante, ahí se determina el temperamento, el carácter y sobre todo la actitud de todos los seres humanos. El amor de los padres le da muchísima seguridad. Por favor, denle el tiempo, calidad de tiempo a sus hijos para que sean grandes personas cuando sean adolescentes, jóvenes y adultos. Si estás de acuerdo con esto, por favor, tómalo en cuenta y ponlo en práctica. Y lo más importante, compártelo. Porque cuando uno comparte lo que aprende, aprende dos veces. Conéctate a la FM de Capital. Si tu celular viene con Radio FM, conecta los audífonos, abre la app de la radio y sintoniza 96.7. O conéctate a Capital Player desde la web. Sintonizanos al instante y sin cortes. Conéctate a la FM de Capital. Capital con Fiorella Rodríguez y Alan Díez. 2-12-5-3-5-3. Estamos en Capital. 2-12-5-3-5-3. El tema de hoy es, no te excedas en los préstamos. ¿Cuál es el tipo de crédito que más te conviene? 2-12-5-3-5-3. Estamos aquí en Capital con Walter Izaguirre, especialista en finanzas personales. Y vamos a recibir sus contactos telefónicos. En la pausa estaba abriendo mis redes sociales y veo una foto de Claudio Pizarro con Juan Diego Flores. ¿Cómo está Claudio? En Bremen, en Alemania. Y Juan Diego Flores se ha ido a cantar allá. Y mira el nivel de Claudio Pizarro que va al recital de Juan Diego Flores. Capo. Acá los jugadores se van a, acá en el Perú se van a Guaralino. 10 de la mañana con 46 minutos. No todos. Bueno. 10 y 46. Azmán, no te excedas en los préstamos. No te excedas en los préstamos. Esto es importante, ¿no? El Perú no se excede en el préstamo. Claro. Yo hablo por todos, ¿no? Exacto. Pero es un ejemplo. No, pero nos excedemos, ¿por qué? Porque no tenemos cultura. No volvemos locos. Porque nosotros dejamos que nuestro lado emocional, y te voy a explicar con una cosa muy simple. ¿Tú te acuerdas en la época de nuestros padres? Las personas iban al supermercado con una listita. Hoy día tú no ves a nadie con lista. Yo sí. Pero una. Mala para todos no soy. Exacto. Mala para todos no soy. Pero antes todos íbamos con nuestra canasta y la lista adentro. Así es. Y vas haciendo tu cheque y comprabas. Sí, claro. Entonces, comprabas lo que necesitabas. Hoy día no. Como es una sociedad un poquito más de consumo, tú miras, ah, mira, esto me gusta. Claro. O quiero comprar este queso, o quiero comprar estas cosas. Al final tú vas al supermercado o al mercado, no sabes cuánto vas a gastar. Claro. Antes con tu lista sí sabías cuánto vas a gastar. Pero de frente. Y ese carrito es bien engañoso. Porque, claro, agarras el carrito, entra un montón de cosas en el carrito. Entra lo que necesitas y lo que no necesitas. Pero yo tengo dos cosas positivas, ¿ah? Que siempre trato de compartir mi listita hasta ahora. Y yo hago a mano ingresos, egresos. Que no me ligue, es otra cosa. Pero yo sí pongo en una lista ingresos y egresos. Hay que ser ordenados. Da miedo. A la hora que pones, a la hora de que yo pongo egresos, ahí tienes que poner farmacia, gasolina. Todo. Si respirar te cuesta, pon respirar. Tu chocolatito, lo que te guste, el café, todo. Tus arándanos, todo. Los arándanos, la manzana. Exacto. César, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola. Un gusto de saludarlo. Aquí va a Clorella y al invitado. Gracias, César. Te escuchamos. Te escucha el especialista. Tengo un problema que voy a brevísimamente contar mi experiencia. Yo ya tengo 51 años. Me dieron una tarjeta de crédito desde que tuve 18, en el sistema financiero. Y la verdad que en todo este tiempo yo he aprendido. He aprendido porque en un momento tuve muchas deudas y sé cómo son las prioridades ahora. Ahora me llaman por teléfono o el banco nos ofrece algo. Lo primero que le pregunto es qué tasa me da. Y me llamo, hace 15 minutos me llamaron de un banco para ofrecerme compra de deuda. Y yo le digo, ¿qué tasa tienes? Y me da la tasa y le digo, la tasa que tengo es igual o ligeramente menor a esa. No me conviene. Cuando tengas una mejor me llaman. Y he aprendido a no llevar todas las tarjetas en mi billetera. No solo por riesgo, sino porque sé que soy comprador impulsivo. Y esa es la mejor manera de cuidarme. Porque ya no voy a gastar en exceso. Aprendí a comprar en crédito, en directo, no antes que en cuotas. Porque también he escuchado a tu invitado, no solo en Capital, sino en RTP también que lo decía. No en cuotas, ¿no? Y creo que todo eso ayuda. Pero sobre todo, ¿sabes qué? La responsabilidad de pagar a tiempo. Eso a mí me ha ayudado muchísimo. Soy cliente de los dos principales bancos, como te digo, que tengo 18 años y nunca me he atrasado. Y como dijo tu invitado hace un momento, tengo tasas preferenciales y me ayudan mucho. A veces, por ahí un día me olvidé de pagarlos y llamé por teléfono y me dice, señor, usted tiene un trato perfecto. Muy bien, César. No, pero está bien, César. A bien por ti que hayas reconocido, has identificado en todo caso el tema del cual adoleces y eso es chévere. Sí, le pido a César y a la gente que nos llama al 212-5353 que sean más cortas en sus intervenciones para que puedan ingresar más llamadas, ¿no? Más concretas, además. Día de la mañana con 50. Estamos con... Rosana. Rosana, buen día, bienvenida, somos Capital, te escuchamos, te escucha el especialista. Buen día. Tengo una gran incomodidad, un buen inconveniente con un préstamo que sacamos. No sé si viene al caso, pero es un préstamo que sacamos hace 12 años. Estamos en el 2019, es de 35.000 soles que hemos sacado. Hemos pagado hasta el 2016 la cuota que nos habían programado. Y de ahí quedamos un poquito mal y de ahí la fuimos a refinanciar la cuota para que nos dé un poco más de... No nos ahorque, ¿no? Claro. Entonces, hasta ahorita, hemos pagado ya, mire, desde el 2012 hasta ahora. Y hace un año atrás nos viene y dice, señora, bueno, ¿sabe qué? Vemos que está refinanciando la segunda vez, sí. El tema es, ¿cómo puedo? ¿Dónde me puedo ganar? Porque sumando desde esa vez hasta ahora, ya estamos con los 95.000 y aún debemos 18.000 soles. Y todavía tenemos que pagar, terminar de pagar el 2022. Nos han dado esa... Pero no hemos dejado de pagar ni un solo mes. Todos los meses hemos ido pagando. ¿Y cuál era la tasa de interés? No me acuerdo en ese entonces, señora Lan, por favor, quisiera que me ayuden. A ver, aquí está Walter, a ver, te puedo atender. ...hipotecado la casa. Ok, han hipotecado la casa. Suponía que mi hermana pierda la casa, seguimos pagando. Ok, Roxana, no cuelgues, no cuelgues porque seguramente Walter tiene una consulta más para ti. Ahora, es bastante largo, digamos, vamos a tratar de hacerlo rápido, ¿no? Porque parte de un inicio del monto que retiraron, no saben la tasa que le dieron al principio. Pero ¿por qué ha pagado tanto interés? Son 12 años que ella nos cuenta. Entonces, si tú tienes una tasa promedio de 40%, más o menos, o de 50% por año, está dentro de los márgenes la cantidad de interés que ella le han cobrado. Que sea un montón, sí, todos de acuerdo, es demasiado. Pero está dentro de lo que debe haber estado en su contrato. Cuando ella refinancia, significa al refinanciar que estás incumpliendo. Uno no tiene que refinanciar, uno tiene que reprogramar. Y eso es lo que todos tienen que escuchar ahora. Lo importante es nunca atrasarte. En el momento que tú te atrasas, ya tienes unos puntos en contra. Si tú sabes que te vas a atrasar, no refinancies, reprograma. Refinanciar te baja la calificación. Reprogramar es casi lo mismo, pero no te va a bajar. No me miren así, yo no he creado esa norma. Pero así existe, reprogramar, no refinanciar. Cuando refinancias, nuevamente se pone no solamente el capital que debías, sino todos los intereses que se habían generado actualizados y sobre ese monto se vuelve a generar otro préstamo adicional. Ya, pero cuando tú... Entonces, por eso es que crece de esa manera exponencial. Por eso es lo importante siempre. Tienes varias opciones que le deben pasar a muchas personas. Hoy día yo sé que no voy a poder pagar el próximo mes. Correcto. Debo tanto. Dos opciones. Reprogramo con el banco a más tiempo, por lo tanto va a bajar la cuota mensual y no me ahorco. La siguiente opción, vender esa deuda a otra institución financiera. Claro que te la cuento. Ya no por cinco años que me puedan quedar, sino por ocho, por decirte. Porque ella ha sacado un crédito con garantía hipotecaria porque lo han dado más de cinco años. Normalmente los préstamos personales solamente son hasta cinco años. Cuando quieres más de cinco años, tienes que dar una prenda hipotecaria. Ah, ya. Yo me estaba sacando la casaca para dejar. ¿Qué solución podría tener ahora ella? O sea, lo que le puedo aconsejar. Debe estar ya mal en el sistema calificado por lo que está con el refinanciamiento. Pero lo único que le queda es tratar de acercarse a la misma institución financiera y plantear cuántas son las cuotas que a ellas le están faltando porque nos dice todavía que le falta pagar como 18 mil. Y tratar de juntar con la familia o con lo que fuere y amortizar y olvidarse de los intereses futuros y tratar de pagar cuál es el capital hoy. Básicamente tiene que preguntar cuál es el capital de deuda hoy. Muy bien, Rosana. Te mando un beso. Muchas gracias. Escúchame, Cholo. Y cuando tienes un refinanciamiento y te cae la gratis, como bien dices tú, sí puedes ir a amortizar el refinanciamiento. Y ahí sí te lo descuentan del capital. ¿Separan los intereses? ¿En un refinanciamiento hay intereses? En un refinanciamiento tienes de varios tipos, en realidad. Porque tú puedes hacer con cuota fija. Sí. Y ya cuando es cuota fija. Cuota fija. Ya es cuota fija. O sea, ya es un convenio que tienes ahí. Exacto. Ese es un poquito más complejo, ¿no? Si tienes un refinanciamiento donde se ve la tasa que te han dado, tú podrías ir a hablar. Siempre la institución financiera va a querer recuperar más rápido el dinero. Entonces puedes hacer esa amortización también, ¿no? Muy bien. Muy bien. Carmen, ¿cómo estás? 10 y 55 en capital, ¿cómo estás? Hola, preciosos. Todos los días lo escucho. Primera vez en mi vida que los llamo. Ay, qué linda. Una consulta para su invitado. Sí, te escucha. Miren, yo hace como 12 años saqué un crédito hipotecando en mi casa. Lo pagué los 9 mil soles que me pidió. Esos bancos que dicen llamarse bancos, pero no lo son. Y entonces fue ya judicial, no se archivó nada, pero mi error fue no pedir la carta de cosa más. Cuando uno cancela de cancelación y que vayan a la zonar a que levanten la hipoteca. Y ahorita he ido al juzgado y resulta que el juzgado me ha perdido el expediente. Y no sé cómo hacer ahora. Por favor, ayúdeme en eso. Ajá. Y atenta a la respuesta de Walter. Es que en realidad es un tema más legal, ¿no? Yo no soy abogado. Pero que se vayan de un abogado, entonces. Exacto. Lo que tendría que buscar es consejería legal. Pero el punto es que cuando uno cumple, según lo que la señora primero nos dice que ha cumplido con el préstamo, ¿no? Cuando uno cumple, y es lo que todos no hacemos también, y es importante saberlo, ya sea vehicular o hipotecario, cuando yo termino con mi última cuota, debo solicitar mi carta de no adeudo. Con esa carta de no adeudo, debo solicitarle al mismo banco, a la misma institución financiera, que levante la hipoteca. Te va a costar un cachito, porque esos trámites administrativos son tuyos. Conozco un montón de gente que vende su carro y en la notaría le dicen que no lo puede vender porque sigue todavía cargado a la institución financiera. Pero si yo ya terminé de pagar ese préstamo hace cinco años, está bien, pero nunca levantamos. Es parte de nosotros también, así como vamos a solicitar un crédito, pedirles de que levanten la carga con nuestra carta de no adeudo. Creo que al principio dijo que era un banco, que no era un banco, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor ha sido un tipo de préstamo, no dentro del sistema formal. Muy importante que si van a solicitar préstamos, en el sistema formal. Tengo muchos clientes que a veces me buscan y son préstamos de prestamistas que les cobran 20, 30% mensual. Sí, es un montón de intereses. Eso es 10 veces más de lo que te puede cobrar una institución financiera. Entonces, es bien complejo. Un consejo rápido que se me iba de la primera pregunta que nos hizo el señor o el comentario. Cuando uno quiere vender una deuda, porque es una opción básica, y hoy día todos nos están llamando a decirnos, te compro tu deuda, te compro tu deuda. Lo que debes hacer para analizar si realmente es válida esa compra de deuda, si te sirve a ti, es una variable cuál va a ser el monto de la nueva cuota. Pero lo más importante, y lo que se hace son a veces bien especiales para vender, te faltan tres años para pagar y te hacen el financiamiento a cinco años. Obviamente, a cinco años tu cuota va a ser siempre más baja. Entonces, ahí tienes que evaluar la cuota y la tasa de interés. Esas dos variables son las que la gente tiene que evaluar. ¿Me quieres comprar la deuda? Perfecto. Me faltan 24 cuotas para pagar. Yo pago mil soles mensuales de cuota. ¿Cuánto va a ser en el mismo plazo? Ahí te vas a dar cuenta si realmente te conviene vender la cuota o no. Si es menos de 950 o algo, véndela, porque te vas a ahorrar 50 soles. Si no, mejor quédatela nomás o cualquier cosa me escriben a arroba walterfinances. Muy bien. A ver, tenemos a Mireia en el teléfono. Faltando dos minutos para las once. Mireia, te escuchamos. Hola, hola, Alan Fiorella. ¿Cómo estás? Hola, Linda. Bienvenida. Una consulta para el especialista. Yo en mayo termino de pagar un préstamo personal, pero yo en la quincena con la gratificación de diciembre quiero terminar todo, pagar todo el préstamo. Quiero saber si me van a dar un descuento o tengo que pagar las cuotas hasta mayo exactas. ¿Usas un aplicativo del banco en el cual te dio el préstamo? Sí, yo pago... De mi sueldo se descuenta automáticamente en la fecha, ¿no? O sea, es un monto y se descuenta en la fecha, en la misma cantidad siempre. Sino que yo ya como que quería en diciembre pagar hasta mayo, que se cumple, quería adelantar y pagar el préstamo. Correcto. Solamente una pregunta más. ¿De cuánto tiempo era el préstamo? De dos años. Ok. Básicamente, ¿cómo funciona la composición de los préstamos? Los primeros seis o doce meses es la mayor cantidad de intereses. Las últimas cuotas que ella tiene, su interés prácticamente es nulo. Pero si quieres cancelarlo para yo no tener ninguna deuda, puedes hacerlo sin ningún problema. Vas a ir al banco, no es que te hagan un descuento. Lo que tú tienes ahí es un capital que le debes. Y le vas a decir, ¿cuál es el monto del capital que te debo al día de hoy? Y te van a decir, vamos a imaginar, 1.500, ¿no? Ok, cancelas eso. Te vas a ahorrar un poquito de intereses. Pero lo más importante es que si ya tú pusiste en tu economía esa cuota mensual, esa cuota, ahórrala después en el futuro. Imagínate que tienes un crédito imaginario. Y guarda ese dinero para que después cuando quieras sacar un crédito ya no lo necesites. Y no tengas un ahorro, un fondo, para comprarte otra cosa. Muy bien, muchas gracias. Un beso. Muchas gracias por la sintonía. Gracias, Walter, también por estar con nosotros el día de hoy. En nuestra secuencia de Asban, Walter Isaguirre, especialista en finanzas personales. Está con nosotros. Nos vamos a la pausa y venimos con una secuencia importantísima, Fiorella, de desarrollo infantil temprano, ¿no? El maltrato infantil que lamentablemente sigue existiendo en nuestra vida. Y después hay repercusiones negativas en la vida adulta. De eso vamos a regresar para hablar a las 11 de la mañana aquí en Capital. Ya venimos. Cuida tu bolsillo. Fue presentado por la Familia Segura. Asociación de Bancos, Asban.